¿Qué tal, Abel y Miriam? Muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Un gusto saludar a la ministra. Muchísimas gracias por darnos estos minutos en la mañana. A ver, en el día de ayer hubo un lanzamiento de estos Juegos Estudiantiles Tucumán 2024. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de poder brindarle la posibilidad de integrarse entre las escuelas a los alumnos por medio del deporte? Mire, de fundamental importancia. No tan solo para el desarrollo físico de los estudiantes, sino esto de poder tener estos Juegos Deportivos que generan, por un lado, una educación en saber cumplir las reglas de juego, pero poder competir con otros sanamente, esto de la solidaridad, el encuentro con los otros. Realmente el deporte es un gran formador en valores que hacen a la convivencia, a la sana convivencia. Así que, además, cada vez queremos ir configurando una escuela a donde el niño y el joven estén entusiasmados por ir a la escuela. Que no digan, uy, mañana de nuevo, no. Que haya un ambiente de alegría donde aprendan, pero haciendo muchas actividades que realmente les interesa. Porque con los cambios que ha habido en los últimos 25 años, cambios profundos en la sociedad, la escuela ha quedado como atrasada en su formato. Entonces estamos tratando de renovarla para poder aprender, pero en un clima de entusiasmo, de alegría, lo cual no quita que uno se tiene que esforzar, tener voluntad para cumplir con las tareas, pero dentro de eso, en un ámbito que puedan hacer tareas, actividades que son de interés para los niños y jóvenes. Además, a ver, en estas jornadas se podrá también integrar y sociabilizar entre escuelas que por allí comparten distintas zonas de la provincia, ¿no? Y tienen distintas realidades. Porque van a participar los 19 municipios y las más de 90 comunas. Así que esto es importante, los chicos de toda la provincia van a interactuar, como usted dice, en distintas zonas y de distintos estamentos sociales, por decirlo de alguna manera. Y me parece que todo esto es muy positivo. Bien. Siguiendo con esa mirada, ministra, que tienen de esta perspectiva de brindarle las mejores condiciones de sociabilización a los alumnos y demás dentro de la escuela, hay un tema destacable allí, del cual ya hay una ley y del cual se viene trabajando justamente en la implementación en la currícula, que es la educación emocional. ¿Cómo se está trabajando en este tema, ministra? Bueno, mire, ya casualmente el viernes pasado tuvimos la visita de un especialista en educación emocional y estuvo dando una conferencia a más de 300 docentes en el municipio de Alderete. Ahora vamos a seguir, esperamos en septiembre, el próximo mes, tener la visita de la doctora Karina Kaplan. También va a dar una charla presencial y otra virtual. Y a partir de eso vamos a pedirle, ayer tuvimos una reunión de supervisores, pedir que los docentes elaboren proyectos de cómo ir enseñando la educación emocional en las escuelas y que puedan, entre los docentes, preparar proyectos e implementarlos. Así que, bueno, en esto queremos avanzar porque es una dimensión importante de todos los seres humanos, ¿no? De poder saber cuáles son nuestras emociones y cómo procesarlas, cómo gestionar nuestras emociones. Mire, yo los otros días estuve en una escuela, no aquí en Tucumán, en una escuela pequeña que habían ya implementado la educación emocional en chicos de jardín, de nivel inicial. Y se dio una situación que un niñito le pegó a otro y estaba llorando. Entonces la maestra intervino y el niñito que le había pegado dijo, perdón, señorita, me falló el freno inhibitorio. Yo no sabía si reírme o... Pero qué bueno que ya el chico tiene conciencia de que en muchos casos tenemos que tener un freno a que un niño ya sepa cómo tiene que gestionar, como decimos, sus emociones. ¿Ese es el modelo o el futuro al que aspira el sector educativo de la provincia? Bueno, es un aspecto fundamental que tenemos que trabajar. Cómo manejar nuestras emociones, porque esto ayuda a que podamos convivir con respeto, con tolerancia. Y por otra parte, siempre tratamos que en la educación enseñarle a los chicos que la realidad está vista desde distintos lugares. Y que por eso hay un pluralismo de ideas. Cada uno ve la realidad desde un determinado lugar. Y desde donde su conocimiento le dice que está viendo. Entonces es importante que sepamos que es como una foto. Una foto depende desde qué lugar usted, desde qué perspectiva la sacó. Entonces saber que hay distintos modos y perspectivas de mirar la realidad. Que esto es plural y que tenemos que casualmente dialogar, consensuar para llegar a un acuerdo. Bien. Ministra, la llevo hacia otro tema, porque bueno, ya desde la segunda mitad del año justamente empezó esta implementación de la jornada extendida, jornada completa en la provincia. ¿Cuál es el balance que hacen hasta el momento sobre ese tema? Mire, hasta el momento muy bueno en el sentido del entusiasmo que tienen los docentes. Además de esto de trabajar, antes no nombrábamos docentes, por ejemplo, de teatro, de folclore. Y todo esto, tanto para los niños como para la comunidad, tener en cuenta cuál es la cultura de cada lugar de Tucumán. Hay chicos que no saben la alegría que tienen de que les enseñen a bailar folclore, porque ellos ya vienen de la casa y lo disfrutan. O teatro, por ejemplo. Así que todo esto de incorporar en la nueva currícula toda esta dimensión artística que tiene que ser articulada con la maestra de grado. Esto, el teatro, para apoyar qué texto estamos estudiando, todo tiene que apoyar para que el chico aprenda mejor a leer, a escribir y a interpretar un texto. Bien. Bien. Allí, dentro de... A ver, obviamente que estamos hablando de una medida que era para el docente optativa, que en aquellos lugares donde por allí el docente no podía hacerse cargo de esas horas, justamente se dio la asignación de otros docentes para esa área. Y eso me lleva a otra pregunta sobre la situación de las juntas de clasificación. ¿Cómo está ese tema y cómo se está normalizando por estos días? Mire, está bien, está funcionando la junta y van a funcionar cada vez mejor porque tenemos programado en el mes de septiembre que se hagan las elecciones en cada gremio para que los gremios incorporen sus propios representantes. Bien. Esto hace desde el 2007 que no se hacían las elecciones para que los gremios pongan sus representantes, así que cada vez vamos normalizando más y mejor las distintas instituciones que conforman el Ministerio de Educación. Bien. ¿Las resoluciones y demás sobre este tema ya salieron o todavía se están realizando y escribiendo? No, no, ya usted me habla de esto de que han salido las leyes incluso para que se normalicen las juntas y ya se están, incluso cada director de nivel está nombrando y lo mismo los gremios, quienes van a ser los veedores y demás y todo lo que se va a organizar para que se pueda llevar a cabo la elección. Perfecto. Ministra, muchísimas gracias por estos minutos y esta información para la radio, muy amable. No, gracias a ustedes por poner la educación para que todos los oyentes puedan pensar, conocer y después participar. Muchas gracias, que tengan un buen día. Igualmente, que tengan buen día. La profesora Susana Montaldo, Ministra de Educación de la provincia, en el día de ayer lanzaron junto al gobernador esta nueva edición de los Juegos Estudiantiles Tucumán 2024, la importancia que marcaba allí la ministra de poder integrar, no solamente desde el punto de vista de las disciplinas físicas, sino de la sociabilización entre distintos sectores, ¿no? Porque van a participar escuelas de todos los municipios y las comunas de la provincia, entonces van a convivir allí, chicos, con distintas realidades y eso es muy importante. Y también, justamente hablando de ese tema y de la mirada que quieren tener desde el punto de vista de lo emocional dentro de lo que es el área educativa, cómo están trabajando en la implementación justamente de la educación emocional en la currícula. Ya tuvieron, a partir de la semana pasada, distintas capacitaciones. Se va a realizar, a partir de ahora, un pedido a los docentes que puedan llevar adelante distintos planes de cómo poder implementar esta educación emocional, que es un punto muy importante. Y de ayer más, bueno, cuestiones que hacen al ámbito de esta segunda parte del año, la jornada extendida que se ha empezado a implementar aquí en la provincia y el buen balance que tienen sobre este tema desde educación.